Feliz, realmente feliz, gracias a Jazminsita, mi vida, mi vida Chin Chin, porque gracias a ella y a su papá, a Mau, que han colaborado para que yo esté bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, de verdad. Bueno, me alegra. Y con la psiquiatra que me contaste cuando salimos a pasear, ¿cómo te va? Lindo, lindo, muy bien, ¿eh? Muy bien, con la psiquiatra a mí me ayudó mucho, colaboró mucho, me dio la alta. ¿No es cierto, mi amor? Me dio la alta. ¿Pero qué haces, Miguel, con la sal? Esto no tiene gusto a nada. Pero el médico te dijo que no. Pa, ¿le podés hacer caso? A mamá no la hagas negar. Bueno, pero ustedes también podrían colaborar con la... Es que si te se que comen, a mí se me hace agua la boca. Tiene razón, tiene razón. Yo le dije, Martín, ya no comamos todos pollo hervido sin sal. Ah, no, no, vos porque sos muy buenita, Jazminsita, no. Pero ¿por qué me tengo que embromar yo? Porque el enfermo es él. Eh, mami, mami, perdón. Como dice, se conoce, ¿no? Que esto, que el matrimonio se construye a base de... Sacrificio. De sacrificio, de renunciamiento. ¿No, mi amor? Es así. Permiso. Así se construye un lindo... Le voy a contar la luna de miel que estamos bañando con ella. ¿Qué haces? No, ahora, ahora no. No, ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que yo, viste, que te estoy tratando de ayudar, pero tengo que demostrar que Martínano es gay, pero no puedo porque nadie me quiere ayudar. ¿Mico? ¿Mico, es qué? ¿Poso, qué? Chau.